Por otro lado, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes está considerando el llevar más aeropuertos a manos de la iniciativa privada. Gerardo Ruiz Esparza, Secretario de Comunicaciones y Transportes, dijo que la Secretaría a su cargo analiza la posible privatización de algunas de las 18 terminales aeroportuarias que en la actualidad son operadas por Aeropuertos y Servicios Auxiliares. Al ser entrevistado luego de encabezar los festejos del 50 aniversario de Aeropuertos y Servicios Auxiliares, ASA, precisó que de tomarse una determinación sería este mismo año antes del último trimestre. Asimismo, anunció que será a finales de junio o principios de julio que se darán a conocer los paquetes en los que se va a dividir el proceso de licitación para el desarrollo del nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Precisó que serán paquetes especializados para que participen empresas con especialización y siendo las mejores prácticas internacionales. Con información de José de Jesús Guadarrama. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.